y y preocupado chicos aquí mañana hay un cumpleaños y no tengo el móvil que ponerme no porque usted no tiene que tener es el móvil usted no tiene que mañana aquí no que no hay un cumpleaños aquí lo que hay es tremenda oración que vamos a celebrar el cumpleaños de yaimara y vamos a tirar la casa por donde por donde la material por la ventana no te preocupes que ahorita yo te resuelvo lo del smoking porque mañana hay una fiesta que todo el que quiera pueden venir para acá porque tenemos comida y a celebrar la vida el cumpleaños de ella y mar escuché fiesta pero un trago mira quién llegó mira quién llegó el cara de voz de cara de voz borracho este que quede que la vida de la casa con 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 chupando el tiempo en lo que el chupón chupando el rago de la judía lo que pasa es que no tengo dinero hoy para pagar el raro claro eso que tiene la mano es un que lo tumbamos nosotros vamos a oye tú piensas vender eso el móvil para pagarlo no estás loco estoy a los los endos yo te doy un trago dame un trago si pero a mí usted no me va a coger de más de más de más de más de más de más marido que se le han traído y después de ser a para casa de acá gracias acá y ahora me vende el smoking oye que si no vive se necesita que tú deje esa manera tuya tú sabes y que tú le reserva al compañero mío el señor clorofilo que tiene su complejo de color de rana para las fiestas de mañana lo siento te ayudaría pero eso lo tengo ya comprometido sin corazón oyendo que ese tipo tiene esa cara está tan 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 que tiene una cara de cucu de cucaracho macho y no le quieres poner el traje porque el chico porque si tuvo en la cara pero yo soy un hombre de dos palabras oye pero qué pasó aquí sin nada quiere que te diga la mira mira a ver lo que tú estás tomando que se te están rajando los ojos mira como lo tiene tiene los ojos cuarteados mira con lo que tú venga mañana no me importa pero mañana ni tú ni nadie puede faltar a cumpleaños de �� ganar ya que tiene que también aunque adiós dice que dice y dice dice